La oposición venezolana denuncia que personal del Consejo Nacional Electoral Afecto al Partido de Gobierno hizo a escondidas durante la noche de Navidad una revisión a la data electoral. El secretario general de la Mesa de Unidad Democrática informó a través de su cuenta de Twitter que miembros del CNE habrían realizado de manera irregular una evaluación exhaustiva a la información del estado Amazonas en el sur del país. Jesús Chuo Torrealba advirtió que a pesar de que el ente comercial se encuentra de vacaciones la auditoría se habría llevado a cabo en unas oficinas ubicadas en la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas sin la presencia de todas las partes involucradas como establece la normativa ya que la unidad no fue informada de la actividad. La MUT asegura que el Partido Socialista Unido de Venezuela estaría intentando impugnar los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre en las que la oposición obtuvo 112 de los 167 curules de la Asamblea Nacional. En NTN24 hablan los protagonistas de la noticia nuestra periodista permanente en Caracas Daniela Zambrano se encuentra a esta hora con Jesús Torrealba, secretario general de la opositora Mesa de la Unidad Democrática y quien hizo esta denuncia. Daniela, una buena tarde para usted, adelante con su invitado. Hola, buenas tardes y precisamente me acompaña a esta hora Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática y queremos consultarle cuál es esta denuncia, en qué consiste esta supuesta auditoría que se llevó a cabo el pasado 24 de diciembre con los resultados del Estado de Amazonas. Pero en primer lugar hay que destacar que nosotros tenemos un monitoreo permanente sobre lo que el gobierno hace y deja de hacer en virtud de que voceros oficiales han mostrado una actitud renuente a reconocer los resultados de las elecciones del pasado 6 de diciembre. En ese monitoreo logramos detectar que un grupo de funcionarios del Consejo Nacional Electoral y un grupo de dactiloscopistas de una empresa argentina que trabaja para la unidad biométrica del Consejo Nacional Electoral estaban trabajando hasta el 24 de diciembre en horas de la noche, a pesar de que el CNE está de vacaciones oficialmente desde el 11 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero. Ese grupo estaba realizando una suerte de auditoría ilegal a la data de las huellas digitales del Estado de Amazonas. Subrayo lo de ilegal porque para que toda auditoría sea legal, sea viable, es necesario que sea notificada a las distintas partes y que estas partes estén representadas durante el desarrollo de la misma. Inscribimos entonces esta actividad irregular en el conjunto de acciones desesperadas por parte del oficialismo orientadas a tratar de desconocer o de alterar los resultados del 6 de diciembre. Queremos ser enfáticos en esto. El 6 de diciembre el pueblo habló. Maduro reconoció su derrota. No hay nada que modifique el que hay 112 diputados del pueblo que conforman la legítima mayoría calificada de la nueva Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con esta información que habría recolectado personal del Consejo Nacional Electoral en el Estado de Amazonas? ¿Cuál es el riesgo que se corre? No, no sabemos exactamente qué estaban buscando. La información que tenemos es que en efecto no hay ninguna anomalía detectada. En todo caso, lo anómalo es precisamente que se realice una auditoría como esta. Repetimos, es una información totalmente precisa. Es personal que está a cargo del rector suplente encargado y director de informática del Consejo Nacional Electoral, el señor Carlos Quintero. Queremos ser claros. Ellos no descansan. Nosotros tampoco. La sociedad venezolana tiene un monitoreo cercano y estricto en relación a esto y no vamos a permitir que la voluntad popular sea vulnerada. Llama la atención que precisamente fue en el Estado de Amazonas donde el Partido Socialista Unido de Venezuela denunció que hubo un fraude electoral y que hubo compra de votos. ¿Cree que precisamente se quieran impugnar las elecciones en este Estado? Creemos que el oficialismo no sabe exactamente qué hacer. Ellos hablan del Estado de Amazonas, ellos hablan de los votos nulos, ellos hablan del Estado de Aragua, ellos hablan de cuánta cosa se les ocurre porque no terminan de entender qué fue lo que pasó el pasado 6 de diciembre. Ellos no terminan de digerir lo que ocurrió el pasado 6 de diciembre. Sería beneficioso para el país en general que aterrizaran y comprendieran que se produjo un cambio, un cambio sustancial, un cambio en la ecuación del poder. Cuando ellos están pensando en supuestas confrontaciones entre poderes en Venezuela, entre el poder judicial y el poder legislativo, o entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, sería muy importante que los sectores razonables del oficialismo, o si realmente existen, entiendan que aquí la única confrontación de poderes que pudiera existir es entre el poder del pueblo, expresado a través del sufragio universal, directo y secreto, y el poder de la burocracia decadente. También llama la atención que esta semana circuló un comunicado que habrían respaldado algunos colectivos afectos al oficialismo, convocando a una manifestación en el centro de Caracas, precisamente el 5 de enero, cuando asume el nuevo parlamento. Esto porque aseguran que la nueva Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora, no iba a cumplir con el legado del fallecido presidente Hugo Chávez y con su proyecto socialista. A nosotros eso nos tiene sin cuidado. En los lugares donde activan esos grupos irregulares, paramilitares, oficialistas, mal llamados colectivos, en todos esos lugares ganó la unidad democrática ampliamente. Ocurrió en el 23 de enero, ocurrió en Catia, ocurrió en todas esas barriadas caraqueñas y en el interior del país. ¿Qué quiere decir eso? Que esos grupos paramilitares no expresan la voluntad de las comunidades populares y que si osan hacer cualquier cosa, bueno, ese no es un problema de la oposición venezolana, es un problema de la fuerza pública, es un problema de la fuerza armada nacional. Repito, la fuerza armada nacional tiene dentro de sus funciones la protección y custodia de los poderes nacionales. El poder legislativo es un poder nacional. Así que, repito, si osan levantarse contra la representación nacional legítima electa por el pueblo, ese es un problema de orden público que tendrá quien en efecto reaccione frente a ello. Y para finalizar, ¿ha habido hasta el momento alguna comisión de enlace entre la Asamblea Saliente y los diputados que asumen o no se ha registrado ese de hacer camino? En ese sentido sí podemos dar una buena noticia. Hasta el pasado muy reciente había una actitud más que prepotente, malcriada por parte de las autoridades salientes de la Asamblea Nacional. En días recientes se produjo un primer intercambio con las autoridades civiles de protocolo de la Asamblea Nacional como con las autoridades militares encargadas del resguardo del centro de Caracas y de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Ese es un punto a favor. Yo creo que se puede transmitir esta información para transmitir tranquilidad a la población. En efecto, repito, tanto las autoridades civiles como las autoridades militares vinculadas al tema de la transición, por así decirlo, en la Asamblea Nacional están ya trabajando para que el 5 de enero ocurra lo que tiene que ocurrir. Una ceremonia de la República, una ceremonia en paz, tal y como fue el 6 de diciembre. Bien, le agradecemos a el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática por haber compartido estos minutos en NTN24. Con esta información desde Caracas, volvemos a nuestro centro internacional de noticias. Buenas tardes.